Yo no entiendo la vida, si es para morir Yo no entiendo el amor, si no puedo estar sin ti Yo no entiendo la vida, si es para morir Yo no entiendo el amor, si no estás junto a mi Yo no puedo hacer nada en mi vida Por más que quiero asimilar esta vida, no puedo entenderla jamás Siento que el amor y el pinche dinero a mis manos nunca me van a llegar No voy a jurar, tampoco a quejar con el avivo Bien chido como ayer me dijo, papá, haz lo que quieras Que el día de mañana tú ya no puedes estar Sigo tus pasos, nunca me atraso, nunca me paro y nunca me rebajo Y si me caigo agarro un atajo y a todos los putos yo los arrebazo Siempre bien firme, sin carme la nada, pues sé que Diosito me cuida la espalda Ya me he sacado de varias y protégeme de varios que dijeron ser mis camaradas Pero no hay pedo, la sigo rolando, tampoco yo quiero volar No quiero caer ni pararme, lo único que quiero es seguir y poder caminar Sin marcha atrás, sin hablar de más, no malo que es, no malo real Yo brinco por cualquier puto que me llamo su carnal Siempre la toro, no hay pedo quien sea, nada más pa' que vea que nunca paniquean A bien tan mordida, nomás me ladrean y luego preguntan por qué los madrean La vida es injusta y yo no le encuentro sentido Vivir para morir, yo no le encuentro motivo A lo mejor este es el infierno y es un castigo Y estamos sufriendo por los errores cometidos A lo mejor este es infierno y este es un castigo Y estamos sufriendo por los errores cometidos Yo no entiendo la vida, si es para morir Yo no entiendo el amor, si no puedo estar sin ti Yo no entiendo la vida, si es para morir Yo no entiendo el amor, si no estás junto a mi Yo no puedo hacer nada en mi vida No entiendo la vida, porque todo un día se tiene que acabar Todos nos vamos a marchar, todo en esta vida se tiene que acabar Esa es la ley, la tenemos que aceptar No quiero que lloren en mi entierro Recuerden que el Dresa cumplió su sueño Hoy extiende las alas, pero deja rolas a sus camaradas Me caga la vida, se lleva lo que más querías Es la peor bala, te da directo al alma Te destroza por completo, desde adentro Yo no entiendo la vida, si es para morir Yo no entiendo el amor, si no puedo estar sin ti Yo no entiendo la vida, si es para morir Yo no entiendo el amor, si no estás junto a mi Yo no puedo hacer nada en mi vida